Cinco años después, el Betis vuelve a dar una alegría de verdad a su afición. Durante casi una década y media, desde aquella histórica temporada en la que ganó la Copa del Rey, acabó la Liga en el cuarto puesto y se clasificó para la Liga de Campeones, el beticismo ha estado tan por encima de su equipo y sus dirigentes, que dos de sus tres mayores alegrías, más allá de días puntuales, estuvieron relacionadas con dos ascensos a primera. Elegir una única clave o personalizar el éxito de este Betis sería incorrecto. Ni la clave fue que los verdiblancos tuviesen por fin una identidad futbolística ni el éxito es achacable solo a Setién, a Serra o a Bartra, cuyo fichaje dibujó un antes y un después sin duda. También puede atribuirse el mismo valor a la incorporación de Loren o Junior, la enorme evolución de futbolistas como Fabián o Mandy, la sostenida aportación goleadora de Sergio León o el omnipresente liderazgo de Joaquín. La temporada 2017-18 ya es historia y para el Sevilla debe suponer un punto de inflexión entre su pasado reciente, plagado de éxitos a todos los niveles, y el futuro inmediato. Inquietante a tenor de lo visto durante esta campaña que no ha dejado indiferente absolutamente a nadie. El análisis, además, no puede ceñirse al plano meramente deportivo. Son muchas las parcelas que necesitan y con urgencia una reconsideración y la puesta en práctica de decisiones acertadas para regresar a la senda que en su día condujo a la entidad de Nervión a sus cotas más altas. En la Copa del Rey el Sevilla logró un sobresaliente y solo su pésimo papel en la finalísima le privó de la matrícula de honor. También podría considerarse brillante su nota en la Liga de Campeones, con esa presencia histórica en los cuartos de final, para la alegría de una afición volcada con los suyos. Por el contrario, el desempeño en la Liga ha sido decepcionante. Sin dejar de valorar la clasificación para Europa League, en el aire hasta la penúltima jornada, el Sevilla había obtenido el estatus de Club Champions y no podía dejarlo escapar bajo ningún concepto. Pero la gestión de plantel y el nivel de algunos de los integrantes del mismo han pasado una cara factura, provocando un paso atrás a nivel deportivo y económico.